Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, todo lo nuevo de Harry Cosmetics. Llegaron cosas súper, súper bonitas que sé que te van a encantar. Si te interesa ver qué es todo lo nuevo que llego a Harry Cosmetics, siga viendo el video, suscríbete y comenta. Si andas aquí de pura chitipada, mi nombre es Laura, soy la creadora de este canal. Te invito a que pases a ver nuestra lista de reproducción que tenemos para ti. Y pues nada chicas, Harry Cosmetics es una tienda que se encuentra ubicada en Cuacalco, Estado de México, Boulevard, Villa de las Flores, 118. Hace envíos a toda la República Mexicana, chicas. Y pues ya saben, manejan todo lo que es cosmético, productos de uña y aparte pues también ya mandan, hacen los envíos de tenis, 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 clon 1.1, ¿verdad? Ahora sí chicas, vamos a comenzar con todo lo nuevo. Tengo las cosas como que muy dispersas, pero pues les voy a mostrar sin, pues ahora sí que sin irnos por puras brochas o por pura sombra, les voy a mostrar las cosas conforme van saliendo. También les recuerdo que acá bajito está el enlace para que ustedes vayan a la tienda directamente, incluso es el número telefónico para que hagan sus pedidos y pues para que sepan si hay alguna existencia en productos. Disculpen el sonido, no se había escuchado eso, hasta apenas que me pongo a grabar se escucha eso. Pero bueno, no puedo dejar de grabar. Les voy a mostrar chicas a continuación estos fijadores de maquillaje de la marca Ultramo. Son varios, vean, aquí les muestro estos tres, traen diferente muñequita. De estas chicas están 12 piezas por 360 pesos o 40 pesos la pieza. Ultramo, pues yo les decía que viene con toda esa marca. Vean, vean, ya ando matando uno por ahí, viene con toda esa marca. Pues son fijadores de maquillaje chicas y pues que les digo, esta marca me ha gustado, yo tengo ya varios productos y pues está muy buena, 100% recomendada. Me voy a quedar yo creo con uno, pues para decirles a ustedes que, que tan salen estos. Dice que, por ejemplo, este es un hidratante y pues bueno, make up primer en spray. Serían esos de la marca Ultramo. También de la misma marca Ultramo tenemos estos primer chicas. Son así en forma de heladito o le he estampado aquí es de helado. De estos tienen un costo en 45 pesos la pieza o, ya saben, dos piezas por 80 pesos. Siempre les doy así más o menos el precio entre mayoreo y menudeo. Vean qué bonito se ve. Porque pues muchas de ustedes que me ven, pues ahora sí que son del interior de la república y pues hacen sus pedidos, ¿verdad? Pero también muchas viven cerca y pues pueden ir a la tienda. Entonces no es necesariamente que compren en cantidades muy grandes. Pueden comprar desde una pieza. Para los precios de mayoreo tienen que ser tres piezas y no importa que sean diferentes las cosas, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a unos esfoliantes, chicas, también de Ultramo. Miren qué bonito está. Este es un esfoliante para cuerpo y cara. Este es de fresa. Vean qué bonitos están. Este es de papaya. Que yo les puedo decir, chicas, que esfoliantes siempre se vayan por el de papaya porque la papaya es buenísima, buenísima para esfoliar. Entonces, pues ahí está. Este es con aloe o contiene aloe vera, sábila prácticamente. Y este es un de limón. Entonces, hay que probarlos. Estos salen buenísimos, chicas, porque pues... Los voy a abrir para que lo vean físicamente por pieza. Vean qué bonito está. Les decía que de estos, chicas, son buenísimos porque... Si tú alguna vez has probado este tipo de esfoliantes que es en gel, lo empiezas a aplicar, lo empiezas a masajear y en automático te empieza a esfoliar la piel. Te la dejan súper bonita y el acabado pues te dura porque luego hay muchos productos que es como que... Momentáneo. Y ya. Estos no. Sí te dura el efecto. De este, chicas, tiene un costo de $75 pesos y pues ahorita con la contingencia que se está viviendo, pues es bien importante tener este tipo de productos. Son humificadores. ¿Cómo se dice? Humificadores. Humificadores, chicas, me parece que esa es la palabra correcta. Que pues te ayudan a hacer un ambiente no tan seco para que puedas respirar de una manera mejor. Les decía que este está en $75. Hay varios modelos, chicas. También hay otro que son grandes. Esos ya son como para espacios más grandes. Este realmente, chicas, es para... Pues para uso como de bolsillo. Pero hay para... Ya para más... Espacios más grandes. Vamos a pasar por esta paleta que es de Ultramo. Se llama Hyper Real Glow. Tiene un costo de $75 pesos. Está súper padre. Me recuerda muchísimo a la paleta de Elia Gear. Ya ven que ella tiene una paleta casi, casi igual, podría decirlo yo. Yo tengo dos. Tengo la de iluminadores y la de sombras. Se parece cañón. Oh my God. Nos encontramos con la paleta. Así se ve la paleta. Son, como se pueden dar cuenta, iluminadores. Sí, todos son iluminadores. Yo pensaría que estos a cámara se ven como si fueran unos... Pues ahora sí que unos rubores, pero no, chicas. Son iluminadores. Están muy, muy bonitos. Y pues sí les digo que sí se me hizo muy parecida a esa paleta de Elia Gear, que son de iluminadores. Está bonita la paleta. Además, el acabado está súper, ¿eh? Para $75 pesos. Súper baratito. Vamos a pasar ahora una paletita que también es de Ultramo. Esta tiene un costo de $185 o 6 piezas por $1,050 pesos. Entonces, ya saben que entre más, si tú eres mayorista, entre más pidas, se te da un precio mucho, mucho mejor. Digamos, si no quieres seis paletas, quieres la caja entera de esas paletas, se te da un precio súper, súper, súper. Estas, chicas, vamos a ver qué tal se ve. Ahorita que vi esta pirámide, me recuerda porque antier andaba en las pirámides de Teotihuacán. Ahorita me acordé de eso. Síganme por Instagram para que vean por dónde ando y ahí les cuento mucho chisme. Incluso ahorita les acabo de subir una historia. Bueno, no, no fue una historia. Fue un Instagram TV porque, pues ya veo que me han salido bastantes canas, chicas. Pero, pues bueno, es parte, es parte de la vida, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí se me nota mucho una. Es parte de la vida, chicas, y pues ni modo, ¿no? Síganme por Instagram para que se enteren de qué les ando contando. Vean esta paleta. Cuando la abrimos, se ve súper bonita, ¿eh? Súper mexicana. Y es que de verdad que los motivos son, pues ya para el 15 de septiembre. ¿A poco no? Ya estamos a nada. Que quién sabe cómo esto se vaya a poner, pero de preferencia, pues hay que pensarlo mucho para hacer el tipo de reuniones. Ya ven que en el Zócalo de la Ciudad de México ya están hasta preparando las cosas para el festejo. Entonces, ahora sí que ya es cuestión de cada quien, chicas. Nada más que cuídense mucho si ustedes van a asistir a ese tipo de eventos. Cuando la abrimos de este lado, chicas, así es como se ve la paleta. Se ve súper bonita, la verdad. Los colores, bueno, pues qué les digo. Son colores súper vivos. Hay de todo, de todo, de todo. O sea, se pueden ir con la gama completa. Y cuando la abrimos de este lado. Qué bonitos colores. La paleta por el lado de enfrente dice, bienvenido a México. Está muy, muy bonita y como les digo, ahorita siento yo, pues que ya todo va con motivos del 15 de septiembre. Qué buena onda, ¿no? Que también, pues, se vea representado, pues, nuestra historia en los productos de maquillaje, ¿no? Se me hace muy bonita la paleta y a un excelentísimo precio. Ahora vamos a pasar a otra paletita. Es esta. Esta tiene un costo de 100 pesos. Se llama Día y Noche. Vamos a ver cómo es que se ve. Para empezar, la carátula de la paleta, pues, se ve muy, muy bonita. ¿Cuándo la abrimos, chicas? Ok. Tiene un espejo de este lado. Así mal vienes la presentación, me imagino yo. Esa sería La Noche. Ahí están varios colores, chicas. Vean qué bonitos tonos. Está súper bonita. Y ahora, los tonos de día, también están súper bonitos. Incluso ese como verde, limón o amarillo, no sé cómo ustedes lo aprecien. Me recuerda mucho a la paleta de Anastasia Beverly Hills, La Prisma. Me la recordó así en automático. Ahora, chicas, les voy a mostrar paquetes de pestañas postizas porque, oh my goodness, las pestañas postizas nunca pueden faltar, ya definitivamente. Llevo puestas hoy pestañas postizas, pero son muy, muy relajadas, si se dan cuenta. Bueno, vamos a pasar a estas que se ven prometedoras. Vean qué bonitas están. De estas chicas tienen un costo de $120 la caja de estas pestañas. Pero, pues bueno, vamos a abrirlas. Se ven súper padres porque, mira, si tú eres vendedora, incluso por pieza, tiene aquí para que tú las cuelgues y viene la pestaña, chicas, en surtido rico. ¿A qué me refiero con surtido rico? Que encuentras desde la pestaña más dramática en la caja como la pestaña más sencilla o no tan dramática. Entonces, pues la verdad está muy bien. Invertir también en este tipo de productos es bueno porque puedes llenar estantes con pestaña postiza para que no se te vean tan vacíos y es algo que, te digo, se va a vender. O sea, hay de todos, de todos los gustos. Pero, ¿qué tal estos paquetes, chicas? De este, es que tengo tres, entonces por ahí ahorita ha de venir el precio. Vean qué bonito, les digo que ahorita, vean, o sea, septiembre y noviembre, ¿no? Están padrísimas. Vamos a abrir, bueno, les voy a mostrar unas. Vean qué bonitas están. La verdad, hasta las cajitas se ven súper, súper, súper padres. Todos los motivos están súper bonitos. Pues, están muy, muy bonitas estas y, pues, hay de un montón de estilos. Ya también siento que las pestañas les ponen igual cuando las hacen, este, pues, mucho empeño porque ya la mayoría son tres. De ella no se ve como que la tira con un, dos, tres pelitos, no. Ya estas se ven como dobles. Estas se ven dobles. Vean, estas vienen, pues, igual, con motivos. Dejen beber si esta trae el costo. ¿Cuál es la que traerá el costo? No me digan que no les veo el costo. Ahorita se los investigo. Y si no, ahora sí se las dejo en un comentario principal porque ya sé que luego me andan acribillando de que... ¡135! ¡Ah! ¡Jiji! ¡Me salvé! Tienen un costo de 135 estas pestañas, chicas. Y, pues, miren. Así es como se ven. Les voy a mostrar los tres, los tres empaques. Vean. Están súper bonitas. La verdad. Me siento como que ahora me siento como fachosa, vamos a decirlo así, por mi playera. Porque, pues, normalmente yo no uso mucho este tipo de playera. Yo soy mal de blusa o de camisa. Y como con playera no, no sé. Me siento como que mugrosa. No sé por qué. Bueno, chicas. Un producto que llegó a la tienda es esto. Esto es Nutella. Nutella para el cabello. De esto tiene un costo de $35 pesos las 12 piezas. Mal bien. Te sale... Pues, si dice $35 pesos por 12. No creo. No creo, chicas. De esto queda pendiente porque no creo que... Yo creo que algo... Algo estuvo mal por ahí. Pero me imagino que si ha de estar en $35 pesos la pieza, hasta ahí le dejamos. No, no, no tengo el... Huele riquísimo. Y en el grupo de Harry Cosmetics, ¿no? Estaban súper, súper comentando. Y había gente que encargaba cajas de esto. Entonces, yo la verdad me encantaría probarla. Porque, pues, ustedes saben que tengo mis pelos de muñeca de basurero. Pero, no. Porque a mí ese tipo de productos luego me oscurece el cabello. Entonces, pues, ¿para qué quieren, no? Luego me sale peor. Pero, pues, ahí está. De ese queda muy pendiente como que el costo, chicas. No me crean mucho, ¿va? Para que no se vayan a confundir. Productos que ya están llegando a la tienda para este Halloween o Día de Muertos. Porque estamos en México. Yo lo sé. 250 pesos te sale la caja de estos productos. Y como les decía, pues, son maquillajes de body paint para, pues, que luzcas tus técnicas, ¿verdad? En estos maquillajes para tus hijos o, pues, simplemente. ¿Quién sabe cómo vaya a estar esto, chicas? Porque yo, la verdad, tenía súper planes para mi bebé. Y para mí yo me quería vestir de Tiffany y a lo que quería vestir de Chucky o el del sombrero. Yo de Alicia. Ya saben, ¿no? Uno como mamá. Pero, pues, yo la verdad ahorita queda descartado. Porque esto de la pandemia no se va a detener. Entonces, pues, yo creo que va a quedar muy descartado salir a pedir dulces con mi bebé. Entonces, pues, bueno. Pero, pues, la intención no está de más. Igual que no pase de ser percibido y, pues, le hago un maquillaje a mi bebé o algo así. Estas son buenas. Entonces, pues, ahí está, chicas. Para que, igual si ustedes son revendedoras, las pidan ya. Para que en esas fechas ustedes ya estén súper armadas con todo esto. Les decía que, miren, chicas. Aquí hay otro. De este, chicas. Este pueden meter de 300 mililitros. Estos, les digo que son humificadores y, este, pues, salen muy buenos. Les voy a dejar una foto porque hay varios modelos que tomé ahí en Harry. Les voy a mostrar. Vean. Así viene. Trae aquí para que tú, pues, lo cargues con tu celular. Ya saben que esto, pues, es una maravilla y estos productos porque ya no utilizan pilas. Entonces, pues, está genial. Viene aquí este difusor. Y, pues, tú aquí ya le vas moviendo, chicas. Es como un tanque de gas. La verdad se ve súper bonito. Ahí tú ya le vas moviendo para que, pues, te salga. Entonces, está bueno, la verdad. Y, como les digo, hay varios, varios, varios modelos. Y, vean, al abrirlo, viene de esta manera. Incluso trae como, no como, más bien es un ventilador, chicas, que te ayuda, pues, a que, a redireccionar, este, el humo. Aquí trae otro cable, chicas, para que tú lo puedas cargar. Y, también trae una lámpara. Entonces, pues, bueno. Son, son productos novedosos que, pues, ahora sí que vienen a DOP con, pues, con todo, con todo este problema de la pandemia, chicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en el mundo? No lo sé. Lo único que queda es, pues, ser responsables con uno mismo. Ya, olvídense si no usa cubrebocas. ¡Hola! Ya se acaba de despertar, Baruch, y lo tenía acá al lado, y ahorita ya se despertó. ¡Hola, bebé! ¡Oy, qué guaperín! ¡Aguas, aguas, que te cae! ¡Despierta todavía! No has despertado bien. Miren, chicas, pasamos a esta paleta, que es la Nala. Esta tiene un costo de 90 pesos. Y, así es como se ve cuando la sacamos fuera del empaque. ¡Oh! ¡Oh! Ese glitter me llama mucho la atención, el verde, chicas. ¡Qué bonita se ve la paleta! La verdad, se ve muy, 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 muy bonita. Son colores que me agradan. Y ese glitter, ¡oh, my goodness! Me llamó un montón la atención. ¿Cómo ven, chicas? Yo, la verdad, nunca he sido de hacer grandes maquillajes ni obras de arte para lo que es Día de Muertos, Halloween. Bueno, porque realmente, digan, mi chicas, ¿quién utiliza esos maquillajes? Pues no, nadie, ¿verdad? Nadie utiliza esos maquillajes para, pues ahora sí que, para realmente hacerlo. Yo creo que más que nada eso es como para que tú demuestres tu arte o tu técnica. Entonces, este, pues no. No creo que haya ese tipo de videos en mi canal, ¿verdad? ¡Hola, bebé! ¿Qué necesitas? Voy, ya voy a terminar, digo, permítame tantito. Vean esta paleta. Es la de Huda Hy-Vee. Y esta tiene un costo de 120 pesos. Se ve súper bonita, la verdad. Trae así un espejo. Y como les decía, es una paleta súper bonita. Yo siempre les recomiendo, chicas, que les saquen captura de pantalla para que sea más fácil, pues, que ustedes encuentren esos productos. Porque si preguntan por la paleta Huda, les van a decir cuál, porque hay como 30, ¿no? Entonces, pues ya. Ahora les voy a mostrar esta que se llama Naked 8. Y es México Fiesta. Tiene un costo de 135 pesos. Les digo que andan súper, súper, súper. Y, pues, miren, chicas. Este no le puedo quitar el acetato porque viene bien asegurado. Pero así es como se ven los tonos. La verdad es que se ven súper bonitos. Ahí charoleé un poquito el aro. Pero, pues, ¿qué les vamos a hacer? Y ahora cambié de escenario. Ay, compré mi planta. Me encantó esta hermosa y grandotota. Además, me costó súper barato. Siento que le da mucha vida al blanco. Pues, ya. Brochas. Brochas, brochas. Tienen un costo estas brochas. Ahora verán, de 80 pesos. Son brochas que están muy completas. Vean, porque vienen para rostro y vienen para ojos. Además, los modelos, pues, están súper los manguitos. Un paquete de Ciccate Cure. Pero no le doy el costo. Este costo sí se los voy a deber, chicas. Ahí está. Que es la base. Que es una base que es maquillaje líquido. Dice que el paso uno, chicas, es hidratar. Que es una crema antiarrugas que reduce las arrugas. Paso dos, difumina crema de contorno de ojos que difumina las arrugas. Y el paso tres, es un maquillaje líquido. Entonces, pues, ahí está. No sé, la verdad, que, no sé si el maquillaje venga. Pues, la verdad, no sé si el maquillaje sea, se acomode a todo el tipo de piel. Que se ajuste el tono o que, o si haya varios tonos. Pero bueno, ahí está, chicas. Este se los voy a deber el precio. Al igual que este producto, que son 24K. Estas son unas ampolletas, chicas. De esto he escuchado muy, muy buenas cosas, chicas. Son unas ampolletas, pues, ahora sí que para tu carita. Entonces, dicen que son unas ampolletas súper hidratantes. Y, pues, habría que probarlas. Pero de este sí les debo el costo, chicas. Por último, les voy a mostrar esta que es, ahora verán. Son unas toallitas que ya se las había mostrado en algún video. De estas están a 12 piezas por 150 pesos. Son buenísimas porque no creen que vienen de la toallota. Son unas toallitas chiquitas, cuadraditas, pequeñitas. Es como para cuando limpiamos aquí el contorno del ojo. Para hacer más el declive del ojo. Entonces, salen muy buenas, chicas. Ya, ahora sí, por último, les voy a mostrar un aro de luz. Ahí está, chicas. Es este aro de luz. Este, chicas, les quiero más o menos para que ustedes vean. Porque como que luego se conflictúan mucho en el grupo. Para que ustedes sepan qué tamaño es. Trae, pues, los accesorios, ya saben. Pero vean, se los quise traer para que vean de qué tamaño está el aro. Ustedes ahí ya se pueden dar cuenta de qué tamaño es. Pues ya viéndolo así, no hay nada como comparándolo, ¿verdad? Entonces, ya viéndolo así, chicas. Pues ahí está. Es de 26 centímetros, dice. Pero la verdad, chicas, es que estos, estas hermosuras están súper baratas. Yo mi aro de luz, chicas, a mí me costó 2.500 pesos y lo agarré barato. Porque todavía no introducían mucho los aro de luz a la Ciudad de México. Y pues mucho menos en el interior o en el exterior de la Ciudad de México, ¿verdad? En, pues, otras partes de la República Mexicana. Entonces, chicas, esto es buenísimo. Tiene varias intensidades de luz. Va cambiando. Azul, blanca, amarilla. Está buenísimo. Si tú eres creadora de contenido, haces tus videos en Instagram, haces like en Facebook, no te vas a arrepentir de comprar esto. Están súper, súper bonitos. Y aparte, déjame agacharme para mostrarte. Vienen con su tripié. Estos tripiés tampoco son estorbosos, chicas. Tiene este más o menos 2 metros de altura. Están muy, no sé, son como 2 metros, pero nunca se ha recomendado que lo alces todo porque, pues, puedes, puedes tirar uno. Ya no tiene tanta estabilidad, pues. Entonces, salen buenísimos, chicas. Estos productos son 100% recomendados. Y como les digo, trae el aro para que tú le instales ahora sí que tu cámara o si grabas con celular. Este aditamento es para ponerlo si grabas con cámara de video. Y este es para que si grabas con tu celular. Además, trae este brazo que es súper flexible para que lo puedas mover a tu antojo, chicas. Súper recomendados, no se van a arrepentir. Y ahora sí, ese es el final del video. Nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!